Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde usted se encuentra, Ángel Valdés, con un comentario breve y preciso. Señores, tengo entendido que el INAIP le depositó a muchas de las personas empleados del INAIP por primera vez los bonos que dice el contrato que se le dan a la persona cada año. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el INAIP ha enviado un comunicado donde dice que no, que esos bonos fueron un error. Fueron un error precisamente porque durante los años que han pasado, el INAIP se ha quedado con los bonos de cada empleado, se ha quedado con ellos en la principal. Y en la principal sí se han entregado los bonos a las personas que trabajan en la oficina principal, porque nosotros tenemos conocimiento de eso. O sea, ustedes pretenden hacer la cosa bien, la cosa que dice el contrato, porque el INAIP exige demasiado. Cuando hay un problema, el INAIP ataca basado en lo que dice el contrato. El INAIP se ha creado sus propias resoluciones que no son mandato y anticonstitucional. El INAIP creó una resolución donde ellos dicen que a un agente educativo, que a un coordinador de centro no le toca prestaciones laborales. Eso es una resolución y la resolución nunca está por encima de la constitución. O sea, ustedes falsean lo que a ustedes les da la gana, pero ustedes no cumplen con el contrato. Ahora te dicen que el bono que le toca a cada empleado por su desempeño, ustedes se lo van a quedar, porque ustedes se lo van a descontar en noviembre. ¿Ustedes son ladrones o son serios? Pónganse claro, pónganse claro, porque nosotros les soltamos las riendas, pero nosotros si sabemos que están haciendo la cosa incorrecta, les vamos a mandar fuego mientras fuego haiga. Y esas son las razones por las cuales muchas personas el cargo de conciencia después no lo aguantan y terminan quitándose la vida, terminan en la cárcel, terminan en el infierno, como quiera que sea. Usted tiene un contrato que dice que a cada empleado por desempeño anualmente le tocan sus prestaciones laborales aparte de bonos, bonos e incentivos que ustedes nunca lo han dado. La gestión pasada se quedó con los bonos de los empleados, se quedó con los bonos y ahora ustedes pretenden hacer la misma práctica. Esa es la razón por la cual ustedes dejaron a algunos delincuentes del partido y de la gestión pasada para seguir haciendo la misma vagabundería. Pónganse al tanto, nosotros estamos al tanto de todo lo que está pasando. A los empleados les toca su bono, les toca regalía y doble sueldo en Navidad. Todo lo que dice el contrato, ustedes lo tienen que cumplir. Y a las personas que les tocan sus prestaciones laborales, díganse coordinadores, técnicos, etcétera, etcétera. A todos les toca, a todos les toca, a todos les toca prestaciones laborales si ustedes lo cancelaron, porque ustedes no se pueden inventar una resolución. Nuestro país se ha vuelto eso. Ustedes inventan una resolución que se la crean ustedes para afectar los intereses de los empleados de la República Dominicana. Una resolución no está por encima de la Constitución. E incluso, los empleados que son cancelados van al MAP, que es el ministerio que tiene que ver con lo que le toca verdaderamente a los empleados. Los empleados van, el MAP le da un cálculo, le tocan 100 mil, 200 mil pesos y ustedes dicen que le tocan 40, porque eso es lo que ustedes dicen. Ustedes crean resoluciones y la Suprema Corte de Justicia tiene que ponerle asunto a lo que ustedes están haciendo. Todo eso se llama corrupción y esa es la razón por la cual el gobierno del PRM gobierna una sola gestión y cuando gobierna es para robar y para destruir. Así que ya ustedes lo saben. Síganme enviando sus denuncias. Mi número es el 1917-648-3764 en Gervaldés a través de WhatsApp. Nosotros estamos aquí para asistirlo, orientarlo y asesorarlo de cuáles son sus derechos por si ustedes no lo conocen. Bendiciones, que tengan feliz fin de semana.